tuve el marchito de la ciudad... ¡¡SUSCRIBETE !! ...¡No! ¡Dame una misión mas, y entonces voy a bajar, a ver si puedo crear el! ...¡Pero que mas quieres! ¡Esta hay un camion y todo! Ya es un tanque, cuesta un huevo girar. Bueno, me hago un mecánico para reforzar el camión. Dificulta, dificulta, es mi idea. Recompensa 2700 puntos de expediente. Eh, solar. No sé soldar. No tengo ni idea. ¿Cómo voy a soldar si no sé cómo hacerlo? Oye, ¿tú me puedes crear algún molotov? Pero créame un... Bien, 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 mira, me da más. Bien, 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 bien. Bien, no tiene todo lo que necesita, así que... Cállate, ya me lo has dicho tres veces, ¿sabes? Hay otra manera de matarlos fácilmente o algo así. ¡Esto es otra misión! Así que... ¿Esto me han pegado los zombies o es así? Como debe ser. Ah, no es así. Pues, 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 tenemos que... Ah, no, yo iba a crear un mod electrochoque, pero no sé si podré, no sé si tengo el material necesario. Ahora veremos. Modo electrochoque. ¡Ja, ja, sí! Bien, 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 bien. Estupendo. Jeje. ¿Qué es lo que tengo? Crear. ¡Sí, bien! Claro que sí. No me quedan. ¡Jo, jo, jo! ¡Yeah! ¡Oh, jo, jo! Sí, esta ya es un poquito mejor. Y la oz también, ¿no? Jeje. Oye, pero voy a arreglarla porque mira mi oz como está. Está hecha mierda. Bueno, ya que estoy voy a arreglar todas las armas. A mejorarlas. Machete. Machete casero débil. Eh, bate de béisbol con clavos. Martillo pesado. No. Eh, oz malvada. Preparar. Eh, esto también. Y esto, por último, también. Ahora. Eh, mira la oz. Ahora sí, ya me mola más. Eh, yo quería coger, ir al inventario y coger lo que es el... la oz malvada y cambiarla por el martillo. No, por el mart... Bueno, sí, por el martillo. Venga. Ah, que no tengo el nivel requerido aún. Vaya, por dios. ¿Qué nivel soy? Soy nivel 14. Pues en el próximo nivel podré usar el otro arma. No sé, ¿se podía guardar? Ah, no. Pues ya está. Ahora vamos a continuar con esta nueva misión que es, ese es... El vagón de la tristeza. Chun chun. Dificultad. Ve al mecánico para reforzar el camión. Estupendo. Bien, bien, bien. Pues allá vamos. ¿El mecánico a qué distancia está? Bueno, a casi medio kilómetro. 490 y no sé cuántos metros. Bien. Ya veréis cómo queda el camión. Flipante. Ah. Pues... Yo iba... Yo estaba hablando sobre transformarlo en un tanque. Y digo, ya veréis cómo queda el camión. Y me choco. Sí. Ya habéis visto cómo ha quedado. Ha quedado hecho mierda. Ah. Tal vez no lo sepáis. Hoy es Halloween. Cuando estoy grabando esto, es Halloween. Qué bien. Es que no tengo ningún disfraz ni nada. Hombre. Voy a coger un poco de... Me pongo una camiseta blanca. Cojo un poco de salsa de tomate. Me la voy a tirar como encima. Como si fuera... Sangre. Y después... Qué más podría hacer. Buah. No se me ocurre nada. Mejor me compro un disfraz y ya está. No. Cómo crear un disfraz de Halloween casero. Eso sería bueno. Un vídeo para el YouTube. Pero no sé. No se me ocurre ningún tipo de disfraz. A alguien se le ocurre alguna idea. No sé. Para crear algún tipo de disfraz de Halloween. A ver. Cómo podría ser. Un disfraz en el que... Ponerse en la cabeza. Una calabaza. Eh... Como si fuésemos... El... Jinete sin cabeza. Hmm. Pues eso podría ir bien. Pero una calabaza de verdad. Sí. Soy un genio. Salir del vehículo. Hombre. Hay un par de zombies. ¡Ah, mierda! Nos atacan. Oh, bien. Esto me va a ser muy útil. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye, flipad! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¿Dónde va? ¡Joder! ¿Habéis visto eso? ¿Pero dónde me va? Mira, le quita mucha vida. ¡Pero no te flipes! ¡Por Dios! ¡Au! Mutilado, pero muere. Muere, tía. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué se escucha? Me cago en... ¿Dónde está mi...? ¡Muérete! ¿Dónde está mi otro cuchillo? Mi bate... Y mi cuchillo... Mi machete... Con clavos. Ah, no. Con eléctrico. Machete eléctrico. Cámbial de eso. ¡Esto sí! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Mira! ¿Esto? ¿Nos giramos? ¡Oh sí! ¡Toma ya! ¿Que me has abierto? ¡Hola, Jin! ¡Hola! Mecanico, ¿cómo te llamas? Subir de nivel, nivel 15 Ya estamos listos para usar La Oath Malvada Que malote, ¿no? Mejor Es que estoy mejorando esto De la resistencia, porque Lo que importa en este juego es tener resistencia Y vida Si no, ¿cómo es el tanque? A ver, ¿qué dices? Que si alguien vivo queda en esta isla Te vais a volver en un santo ¿Quieres que te mate? No sé, házmelo como tú quieres Eh... Bueno, venga Muy bien Vamos, ¿esto qué es? ¿Una nueva misión? ¿Qué hay que hacer? Misiones Mapa No, mapa no Misiones Eh... Solo sobrevive el más fuerte Sal del taller Ok, ya está listo Mía Bueno A ver si Cómo me lo hacen Bueno, yo mientras Eso se hace Yo Estaré recogiendo Cosas que iban Los zombies encima Venga Venga Ajá ¿Cuándo me he cargado a tantos? Oh, ven y te daré Ven y te daré Lo que tú quieras Bonito Pero venid ya Me cago en... Mira Oh, cabeza volando Venid, venid, venid Míralo Ven, 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 ven Te estoy esperando Son muy fáciles de matar, ¿no? Son demasiado fáciles de matar Diría yo Para donde están Mira, otro Capri B words Cámara lenta Guah Tenemos ¡Aquí! ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Ah no! ¡Fallé el salto y la patada de...! Bah... Ah, ahí se me subo arriba... ¿Qué pasaría entonces? Subimos... Y entonces no podrán venir Ah, no me jodas que ya han acabado Ah, pues no ¿Y por qué me han echado fuera? Es lo que no entiendo Mira, es que me dicen, sal fuera Y ellos están arreglando dentro del camión Yo digo, ¿por qué no me hubiese podido quedar En donde estoy? Hostia, mira como corren Están dando la vuelta a todo el garraje Pero ¿dónde estáis? ¡Que no los veo, mierda! ¡Ah! Que saben subir y todo Tú vas afuera ¡This is parta! ¡Esparta! 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 Esto es Dead Island ¡Ah! Madre mía, no se tiran, mira Como han muerto ¿Habéis visto? Todo el rato se han caído y 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 han vuelto a levantarse y se han caído otra vez Y han subido Otra vez Y los he vuelto a tirar Tío, salta Haberse acabado con mi maldito coche Porque ya estoy harto de esperar Habéis acabado Bueno Que me tengo que ir, ¿no? A ver el suelo Solo sobrevive el más fuerte Habéis acabado, ¿no? Yo diría que ya está Sí Ya está Habla con el mecánico ¡Mecánico! ¿Dónde está? Ya está Con esto matará Bien Oh, sí Mira qué pedazo de coche Need for Speed De... no Mata Zombies Edition Hostia, esto me acuerda del juego ese viejo Que se llama Carmageddon Si alguno lo conoce Carmageddon ¿Qué? Prenderé la cabeza en breve No quiero hacerle daño Pero con él Pero si ese no es el que soy yo No lo entiendo ¿Qué dices? No lo entiendo Ah, una escena tierna Casi me pongo a llorar No, no No, no Vive tu vida Vive tu vida Y tú no Que tú te vas a morir mañana Oh, ja, ja, ja Lol Me he cargado la escena tierna, ¿no? Con lo que he dicho Jajaja